Bueno a todos, entonces, ¿cómo estamos? El otro día en directito en Twitch, que es donde estoy de domingo a jueves, de 7 de la tarde, 12 de la noche, para que me podáis ver. Estaba con mellizos, con las suscripciones de la gente, les digo que me pidan un personaje que quieran, ¿vale? Para jugarlo, me pidieron mellizos, ¿no? Así que si tenéis ganas de verme con alguno concretamente, que sabéis dónde podéis acudir. Y resulta que, bueno, pues, estaba jugando con él, me tocó una prema de bastante peleón, una prema de deza que se ponen las perks más, ¿eh? Más del momento, ¿no? Empiezan a querer jugarte, ta, ta, ta. Y me dice que sabéis, un personaje que hay gente que dice que está OP, bueno, está OP, que hay gente que dice que es Tiera, Tiera, casi ese. Hay gente que dice que está en la basura, lo van a re-workear, unos dicen que es para nerfearlo, otros dicen que es para bufarlo, otros dicen que es el Slug, bla, bla, bla. Vamos a ver esta partida en la que lo cojo. Sabéis que en mellizos no es un personaje que usé diariamente, ¿no? Incluso pueden pasar semanas sin que lo coja, pero bueno, soy Cifogos Online, bebé, no te rayes, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la partida. El World Time, bueno, no lo ignora, realmente le das y... y la protección la tiene. ¿Qué tal, Felipe Galmen? Hola. Hola. Mi nombre es Cifogos Online. Mi nombre es Cifogos Online y soy un alfa. Soy un alfa-killer, ¿ok? So, be careful. Because if I catch you... Bonito Triggen acá, ¿no? Lo defendemos. Lo defendemos, bros. ¿Qué haces, bro? Coño, ¿haces, tío? Y este es el problema. Este es el talón de alquiles de mellizos. Gente que juega junta. Se destraza. Arrebato, lorazo. Vale. La clave es meterlo allí. Llegar allí. Vale. Vale, ya está. Son premades de estas. Son premades de estas, gente. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, típica premadita de tal. Venga, hazme ti baja ahora, crack. ¿Y dan todos con lo mismo o qué? Bueno. De momento es ahí y está aquí. Tiene arrebato. Por eso se va arriba, ¿vale? Se puede morir arriba, ¿eh? Desangrada, si quiero. ¿Qué te más por culo? ¿Hola? Desesperante, gente. ¡Tómalo! ¡Tía! Es desesperante, ¿eh? Desesperante, mamá. ¿Vale? ¿Vale? Venga. ¡Vale! 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 Es que todos sabemos jugar, ¿eh? Aquí todos sabemos jugar, ¿vale? No te rayes, que aquí todos sabemos jugar. Aquí todos sabemos jugar, gente. ¿Vale? ¿Qué tal ahora? ¿Cómo lo veis ahora? La partidita, ¿eh? ¿Cómo veis la partidita ahora? ¿Os dejo en el suelo todo el rato? Porque los arrebato... Ahí está. Esta es la típica partida en la que hay que dejarlos el look todo el rato. Ah, este ya se suicidó, ¿no? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, crack? Algunos tendrán que plantarle, ¿eh? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó, chicos? Bueno, pues que se mueran en el suelo, ¿eh? Y todos tan contentitos. ¿Os parece? ¿No? ¿Qué tal? Mira. ¿Ves? ¿Lo ves? Claro. Peggy, 18. Claro, esto es lo que hay. ¿No? ¿Cómo os divierte, eh? Os divertíais, ¿eh? Os divertíais mucho, ¿eh? ¡Qué bien lo pasabais! Vamos a quedar aquí, ¿eh? Y el tibaj y todo el rollo. Que se salven y le hacemos el mori. Esos. Eso es Igual el otro se levanta, ¿eh? Pero bueno ¡Pum! Pero el monedote se la lleva Nos lo llevamos Y no, el otro no tiene que levantarle Y no, el otro no tiene Broche de oro para acabar el directo De este directo sacamos tres partidas ¿Me podéis recordar cuáles eran? La de esta La de... La de que me llaman... Sniper ¿En cuál era esa? ¿La de Sniper? ¿Con quién jugaba? ¿En la de Sniper? Y otra más ¿La de Sniper con qué personaje fue? No cuenta para el contrato del moris El moris tiene que ser con animación de matar Mirad los que felices eran Se atrevieron hasta con de frente De frente Sabotear, fuga Esto, ¿eh? La cajita de herramientas Claro que sí Y la de Sniper con ni de Bueno, la deb La de B ok Y la de Sniper